Javier, a todos los pilarenses, la verdad que muy contenta por los resultados a nivel nacional y en nuestra provincia de Buenos Aires, con respecto a Juntos, ¿no? Donde logramos un contundente triunfo en toda la Argentina. Hicimos historia, hicimos historia a cada uno de nuestros colaboradores, fiscales, agradecerles porque hicimos historia al sacarle por primera vez en la historia de nuestra democracia, la mayoría al peronismo, kirchnerismo en el Senado. Logramos hacer que cinco senadores nuestros ingresen y con eso estamos cambiando la historia. A nivel provincia de Buenos Aires también ganamos, con lo cual no se entiende, no se entiende la actitud del gobierno nacional, de la dirigencia del kirchnerismo a nivel provincial, quienes se quieren mostrar como triunfadores cuando la gente dijo otra cosa. No están escuchando a los argentinos y eso la verdad que me preocupa, me preocupa porque hay que atender, primero hay que escuchar las urnas, y segundo hay que atender y dar soluciones a cada uno de los problemas que se manifiestan, que se perciben, que se tienen, que tienen que ver con el bajo nivel educativo de nuestros chicos. Hoy me encuentro con chicos en los barrios de 10, 12 años que no saben leer, y con eso a estos chicos los estamos condenando a la pobreza, y no podemos permitir que eso suceda. Gente que está perdiendo el trabajo, y que vemos que cada vez hay más manteras, más mujeres, saliendo a vender lo poco que tienen en las plazas para poder tener un mínimo de ingreso. Y eso el gobierno nacional no lo está escuchando, y por eso me preocupa, me preocupa mucho. Muy bien, escuchábamos al presidente hablar que mañana el día del militante se va a reunir para celebrar, y sorprende, ¿no? Porque ustedes mismos de Cambiemos dicen, nosotros ganamos, y los que festejan son ellos, eso es llamativo. Nosotros ganamos, pero sin embargo no hacemos una fiesta del resultado de la elección, porque hay un aumento creciente del nivel de la inflación, y con eso a las familias se les hace muy cuesta arriba poder llevar un plato de comida a sus casas. Digo, ganamos sí, pero no es momento para hacer celebraciones, festejos, pero preocupa que quien hoy tiene el gobierno al mando, el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Axel Kicillof, en nuestra provincia de Buenos Aires, no lo estén viendo. Eso preocupa, pero desde la oposición vamos a estar ahí controlando y haciendo escuchar lo que se dijo en las urnas. Los análisis a nivel local, teniendo en cuenta que sumaron 4.000 votos, pero han bajado de lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba pelear palmo a palmo con el oficialismo y la ventaja fue importante. Sorprendió, sorprendió muchísimo porque la verdad es que con el trabajo que hicimos junto a Sebastián, Charo Álvarez y el resto de la lista era caminar, visitar, casa por casa, barrio por barrio, no era lo que nos estaban manifestando los vecinos, nosotros pensábamos que íbamos a achicar la diferencia, si no era también poder revertirla, pero lejos de eso, las urnas a nivel local le dieron un triunfo al kirchnerismo, que hace que hoy estemos analizando la situación, pero también ya con el equipo estamos programando las siguientes actividades, no vamos a dejar de escuchar a los vecinos, de visitarlos, escuchando las urnas, ¿no? Que no fue un apoyo precisamente a nivel local a Juntos. Hablaste de Sebastián Ospirle, ¿cómo está tu relación? Hablaba de que no se juntaron el día de la elección, pero ¿cómo está tu relación con él? Antes que nada, mandarle un saludo, porque hoy es su cumpleaños, no vamos a decir la edad, pero la verdad los dos somos escorpianos, a mí me tocó cumplirlos el 12, hoy le toca hacer el festejo a él, y no participé del búnker el domingo pasado, porque estuve en uno de nuestros locales, en el centro de Pilar, recibiendo a cada uno de los encargados de escuela que se acercaba con sus carpetas de fiscalización, quería darles un particular agradecimiento, hablar con ellos, sabían que por ahí tenían ese sabor amargo de que en Pilar no nos estaba yendo bien, y quería, quería tomarme ese espacio y ese tiempo para recibirlos, para escuchar qué inconvenientes tuvieron en sus escuelas, que tuvieron que ver con las picardías del robo de boletas, de romper, que espero que de una vez por todas podamos desde el Congreso Nacional sancionar la boleta única para que estas cosas dejen de pasar. Y ya al finalizar el día eran las 12 de la noche, y ahí tengo un bebé, tengo un bebé de 6 meses y bueno, así que haciendo el equilibrio, pero el domingo estuve focalizada más que nada en atender a los fiscales, en recibir a los más de 100 fiscales que fueron parte, por parte de mi equipo, de esa jornada histórica a nivel nacional, así que muy activa, hasta último momento. ¿Qué panorama ves la oposición para los que vienen, teniendo en cuenta que es un consejo que va a tener más concejales oficialistas con esta elección, y que bueno, ustedes desde la oposición van a tratar de, van a tener que unirse para lograr los objetivos, ¿no? Yo, como Adriana Cáceres, decirles a quienes nos están viendo y escuchando, que voy a dar todo para hacer primero que estemos más juntos que nunca, que estemos más juntos que nunca, porque creo que la sociedad, los pilarenses, necesitan una oposición unida, fuerte, que llevemos la voz de sus reclamos al Consejo Deliberante, vamos a tener muchos desafíos por delante, pero vamos a trabajar puntualmente con estos objetivos, y para que también el Consejo Deliberante, que hoy sigue sesionando de manera virtual, deje de hacerlo, el oficialismo nos escuche, nos escuche, podamos debatir, y podamos tratar la agenda de los pilarenses, no beneplácitos, necesitamos que se trate la agenda de los pilarenses.